1-0 el Violeta No le quise romper todo su speech Pero que quiso hacer Pablo González Lo mismo de Alonso el otro día por Uruguay Montevideo El gol de la mitad de la cancha La movida Engancha Mayo Entrega para Rocha Agustín Santana La bandeira Se viene el defensor Elisari Llega Ocampo ¡Gol! 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 De Defensor Sporting Agustín Ocampo Marca el segundo Para el equipo de Marcelo Méndez Gana Defensor Sporting 2-0 Frente a Liverpool Agustín Ocampo el gol A los 40 segundos Fue el gol del segundo tiempo Ni se habían acomodado la cancha Uno que no mencioné Error mío en el entretiempo Que había hecho buena primera parte Ocampo Mirá como quedó solo allá Pero estuvo un buen rato solo Levantando la mano Seguramente van a revisar la posición de Ocampo Ahora desde el VAR Pero que bien que define Que se quedan todos reclamando posiciones adelantadas Las asistencias del argentino Elisari Y pega de esa manera contundente ¿No? Charla en el entretiempo Forma de encarar La reacción Para buscar la igualdad Y llega el gol antes del minuto El primero para Ocampo En lo que va de la temporada En su primer partido Con Defensor Sporting Que llega a su gol número 26 16 goles Le convirtieron